A ver, buenos días, con el gusto de saludarlos nuevamente. Es viernes, viernes de capirotada, es viernes 13. Saludando a todos esos que son muy escépticos, que son, que tienen miedo a los números, a números cabalísticos. Viernes 13, yo ya estoy entrando a Juan Aldama, Zacatecas, México. Bueno, pues hoy venimos a la entrega de unas obras de los Clubes Unidos de Migrantes de Juan Aldama, Zacatecas. Se van a estar entregando algunas aulas en un preescolar, en un jardín de niños. Se van a estar entregando unos baños. Son varias obras que han hecho estos Clubes de Migrantes Unidos de Juan Aldama, Zacatecas. ¿Y qué creen? Bueno, yo voy, yo voy a ver que me voy a bigotar, oiga. Es temprano, Rubén Hernández, buenos días. Entrando y compartiendo el gordo Mate Almanza, Rosy Rojero. Ya me están viendo entrando y compartiendo. Estoy entrando ya, Juan Aldama, Zacatecas. Me pasé, oiga. Nos pasamos. Nos pasamos. Bueno, pues yo le presento a mi equipo de trabajo. Aquí en el volante. Traigo, oye. Ahí está mi compadre, mi chiquis. Saludotes, compadre, buenos días. Y acá traigo a la ferrusquilla. Ahí está nuestro amuleto. Parte de nuestro equipo de trabajo. Y aquí vamos entrando nosotros. A toda la gente que son oriundos y originarios de estas comunidades, de este municipio. De Juan Aldama, Zacatecas. Pues fuerte abrazo para todos ustedes. Vianey y Urgate. Llegaron a Cuenca. Sí, sí nos pasamos hasta allá, venga. ¿Cómo suponoció? Nos pasamos. Martín Lozano, Guillermo Barretero. Buenos días para todos desde Juan Aldama, Zacatecas. Esta es la avenida principal. Angosta, angosta la avenida, pero está buena. Dice Alameda Municipal. Presa de Pozo de la Pila. Yo voy buscando el mercado. Yo voy buscando el mercado. A mí me importa un verdadero menudo. Yo voy buscando el mercado. ¿Y qué creen? Ahí están ya los tabaretes. Buenos días. Dios le bendiga en su camino. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo a través de nuestras plataformas. De Por un Sombrete Bien Informado. Y también nuestra plataforma de YouTube en Santiago Ramos. Aquí estamos llegando a la iglesia, al cual ya venimos. Se festeja, es el que se festeja el 19 de marzo. Saludos a la familia Aldama desde Los Ángeles, California. Adán Hurtado, buenos días. La gente ya están bajando aquí los menesteres, los tránsitos. Ay, Dios mío, qué meneos. Iré, iré, paisas. Iré, déjele bajo. Aquí está el pan. Ahí están los condoches. Ahorita vengo. Ahorita vengo. Gobierne ese señor. Adiós. Ya me estaba viendo con cara. Ay, si hay menudo. Me vale más. Ay, oiga, ya me vengo saboreando. Aquí mero, compadre. No, le hacemos cosquillas a los de atrás. Jonathan Rojero. Buenos días, mi Jonathan. Johnny Parval. Mi Johnny. Hoy ando en Juan Aldama, Zacatecas. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a la gente que nos sigue contratando. Para llevarle estas imágenes. Ay, saludos al tránsito. Aguas, tránsito, con las uñas. Digo, con las uñas. Aguas, compadre, que te machucan los de abajo. Gobiérnate. Saludos aquí al pendiente de sus dedos. Gracias a Raquel Hernández. Dicen que en Juan Aldama, Zacatecas, se vende el mejor menudo. No sé. Voy a eso. Saludos a los carniceros que venden carne. Buenos días. Mira, 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 mira. Ahora en Juan Aldama amanecieron en región junio. Gobiérnense. ¿Si es menudo? No. Ya valió, madre. ¿Aca está el menudo? ¿Dónde? Me perdí. Compadre, que por acá está el menudo. Bueno, paisas, yo estoy transmitiendo hoy desde Juan Aldama, Zacatecas, México. Para el mundo. Gracias a los clubes de Migrantes Unidos. Que nos contratan para llevarle su gente. Oye, en Juan Aldama amanecieron como con cara de... Señora, ¿está enojada? Señora, gobiérnese. ¿No? Nadie nos ha hecho enojada. Ah, dije, ya me vieron, se voltean para otro lado. Dije, ¿qué tienen? Ave María Purísima. ¿Qué va a hacer de comer? ¿Qué va a hacer? Un caldo de re. Ay, empecé aquí un caldo loco. Dije, no, hombre. Un caldo. Lo que tenemos que comer es chismes. Ah, eso me da. Eso. No coman chismes. Eso. ¿Verdad? No la podemos comer. Ya ven, desgraciados. Todo es bueno dando gracias a Dios. Ya ven, desgraciados. No coman chismes. Lo que tenemos que comer. Oiga, es que entran a la iglesia y salen. Hombre, ¿viste la comadre como llegó con la falda arriscada? Eso es lo que no tenemos que comer. ¿Verdad que sí? Sí. Señora, gobiérnese. Ya la vi. Ya la vi. Gobiérnese, señora. ¿Me va a hacer que me oiga? Yo, no, déjale, pego en la espalda. Ay, hoy no se come carne roja. Mira, 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 mira. Anda, los chismes que son, oye. Oye, ¿ónde está el menudo? ¿Y yo qué tengo la culpa? ¿Usted qué se está bigotando? ¿Con dolce o qué es? Una gordita. ¿De qué es? Un chil de relleno con arroz. ¿Dónde las venden? Aquí en mi vida. No, pues déjeme a bigotar algo. Vengo ahí lado. Está al menudo, mire. Ay, menudo. Está bueno. ¿Sí me lo recomiendo? Que si no. Mira, este cómo lo menea. Chicharrón, el chicharrón, viejones. El chicharrón. Gobiérnate. Ay, vengo rosado. Se me pegó el calzón. Mira, viejón. Mira, paisa, saludos de toda la raza. Vean nada más. Aquí sí comemos carne, viejones. Es carne de vieja. Sí es carne de res. Es de puerca. Es de puerca. Anda, desgraciada. Te dieron crán. Ya no más, chiquita. Por puerca. Ándale, por trompuda. Bueno, pues para que vean en Juanaldama Zacateca, nos vale un verdadero chamón. Qué viejo, te gusto. ¿Qué traes? A ver, mijo. Ya no más. Salud. Hola, buenos días. ¿Cómo anda? Amar, te ganaste. Gobiérnate. ¿De dónde son? Mánden saludos que estamos transmitiendo para todo el mundo, viejones, eh. Mirá este cómo los menea. Eso, viejones. Mira, 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 gobiérnate. Ya te ganó el rancho. ¿Dónde está el menudo? Jue la chinga. Trae bailado. Ay, oye, no me metiste el palo atrás. Ay, lo sentí cerquitas. Ay, jue la chinga. Señor, ¿qué está haciendo? Buenos días. ¿Está enojado, señor? ¿Está enojado? ¿No habla? ¿No habla, señor? No, oye, nos tocamos los dos para entendernos, a señas, ¿sí? Mira, 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 gobiérnate. Mira, dice que está calentando las tortillas. Aquí es el menudo, paisas. Un menudo. Un menudito rico. Pásenle. ¿Cómo se llama aquí la menudería? Menudería la escondida. Sí, está escondida. Acá, las tortillas calientes, que no se le quemen, ¿eh? Gobiérnese. Capital mundial del menudo, Juan Aldama. Dicen que se vende el mejor menudo aquí en Juan Aldama, ¿sí? El mejor menudito. Dicen, dicen, dicen. Lo voy a probar, lo voy a probar. A ver, paisas, véngase. Voy a probar el menudo en Juan Aldama, Zacatecas. ¿De dónde son? Río Grande. ¿Y qué andan haciendo acá, viejones? Ya ve, está dando la menuda. Diga, tú, pregúnteme, ¿tú también qué andas haciendo acá? Díganme. Sí, me. Ay, gobiérnate. Oiga, allá en Río Grande tienen buenos condoches. También. Sabrosotes. Afuera, ahí de la, de la iglesia de la, ¿qué es? San Diego. En el centro. Santa Elena. Santa Elena. La Tole. La Tole. Chobo. Con sus ceditas. La birria ahí con el lobo. El lobo. Y por eso estoy timbón. Y en la noche con doña, se me olvidó el nombre. Buena birria en la noche. También en la noche. ¿Por dónde? Las Zacatecas. A la izquierda. Ay, mijo, me dices como si yo conociera y... Birria, doña Belén. Birria, doña Belén. La noche. Bueno, paisas, véngase, me voy a bigotar un menudo en la escondida. Iré. Y acá mi tío me lo está, calienta las tortillas perronas, para que vea lo que es lo original acá en Juan Aldama. Por eso le dan el toque. Por eso le dan el tinte. Le dan el plus. Luego le doy, compadre. ¿Qué? El barro está calentado ya. ¿Y el barro lo calientan? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿El menudo ahí lo sirven ahí? ¿En serio? ¿La birria ahí? Ven, por bien, ven. Compadre, ¿vendes birra de borrego que vendes? Sí, así es. A ver, ¿qué vas a hacer, compadre? Poner estos taquitos aquí. Anda. Y las bracitas. Mira nomás. Oye, ya me estoy babiando. Es carnita de borrego. A ver, compadre, ábrele la boquita a un taco. Va bien, paisanos desgraciados. Ándale, así nos... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estaba pesado? Pesado. Ay, hijo de la misa, me queman todos los pelitos de ahí. Mira. Golía jumeado. Vean nada más, paisas. Vean nada más. A las brasas. Vengan a la escondida. Y no me están pagando nada los viejones de publicidad. Se los juro. Pero páganle, menudo birria. Saludos al Río Grande, dice. En Río Grande de Zacatecas a Rubén Vázquez. Saludos desde Nueva York. La Erika. Oiga, tengan cuidado. Ahí en Nueva York le está pegando esa madre del Conavit 19. Se están muriendo. Dice, se llama consomé de birria. ¿Qué? ¿Cuál cosa? Oiga, denme algo. Denme por la boca. Ay, señora, no se vaya a quemar, señora. No, no me quemo. No se queme, señora. Que no se me quemen, que no se me quemen. Que no se me quemen. Ah, miren nomás. Miren nomás cómo lo sirven. Que va bien los paisanos. Querían norte los desgraciados. Que allá se estén. Eh, nomás. Presúmales. Ande. Ah, no, a mí que me den, no sé. Ya no sé ni qué comer. Si tacos. ¿Qué va, viejón? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien, bien, usted. ¿Usted va al gimnasio? No, mire. No. Me quieren vender para hueso tutanero ahí. ¿Me quieren dar hueso tutanero? A mí. Ah, yo pensé que a mí. Dije, no, mijo, yo puro chamoy, pura pancita. Vean nada más las carnitas. Son yescas. Vean nomás. Con un taco, un chile serrano a mordidas. Síganme en mi plataforma, paisas. Ahí estamos en YouTube. Vean nomás. Vean nomás, viejo. Con un chile, un chile serrano. ¿Qué te antoja más? Un chile serrano, un chile jalapeño, compadre. Los dos. ¿Los dos? Ay, no. Ay, yo lo digo. Ay. Ay, no. Bueno, paisas. Ahí nada más para que vean lo que tiene Juan Aldama Zacatecas. Vengan, visiten Juan Aldama. Vengan al mercado. Híjole, qué fuerte. Ya nomás. Es una birria. De paso, me la bigoto. Ay, yo quisiera comer acá afuera. Mira nomás. Hay bastantes comensales. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la birra está buena. Ya los vi, gobiérnense. Ya los vi. Mira, 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 mira. Ya ve, paisa. Luego, luego. No puedo andar uno escondido porque luego me sacan a flote. Ya no me quedan los chalecos. Soy de villa escondida. Ay, mi hijo, ya nomás. Enseñáselos a los paisanos. Eso que te estás abigotando, papá. Ya nomás. Va bien, desgraciados. Quería norte. ¿Tú qué vas a pedir, compadre? ¿Un menudo? No se puede, michi y michi. A mí de un menudo en el mismo y mitad de birria. No se puede. Me lo descombinado, compadre. Todo se puede. Oiga, estoy babeando, eh. Se los juro. Estoy babeando. Buenos días a todos. Sonrían. Están saliendo para el mundo. Ay, disculpen. El que no se peinó, no se preocupe. Todos salimos igual. Dice Martín Lozano, en Juanaldama Zacatecas. Sí, es Juanaldama Zacatecas, paisas. Aquí andamos gracias a los club de inmigrantes unidos. Quienes son quienes nos contrataron para venir ahora. Y este se está vendiendo un taco. A ver, viejo. Uno de machitos. ¿Hace uno de machito? Ya no más. Hijo de mi madre. Híjole, qué machote. Abigótatelo. Que sufran los paisanos. Que va bien los desgraciados. Que va bien. Ya no más. Machito, paisano. Ya no más. Ya no más. Anda, qué ingrato eres. Otro taquito acá. Abigótenselo. Abigótenselo. ¿Qué sufran los paisanos? Mira no más allá. Mira mi tío. Ay, güey. Esa provechito. Bueno, paisas. Eso es Juanaldama Zacatecas. Una coca para repetir a gusto. Así, ¿verdad? Perrón. Así es. Nenele. Nenele. Así. Piquito de gallo. Ya no más los paisas. Juanaldama Zacatecas. Ay. ¿Cómo sufren? ¿Cómo sufren? Mire, acá mi tío. Vea que cómo le pido. Aquí. Aquí no contamos las pancitas como nosotros. Aquí puños y después contamos. Chisguetes. Vámonos. Bien nomás. Ay, ponga. Es para mí. O para quien. Ay, póngamelo donde quiera. Yo me acoplo. Ay. Ya no más lo que me voy a bigotar, paisas. Ay, con su compromiso. Voy a sufrir. Síganme contratando. Si no, ¿cómo? ¿Cómo? Y le está soplándola, Fer. ¿Y usted qué? ¿Usted birria? No, usted birria. ¿Usted birria? Ay. Dicen que el mejor menudo está en Juanaldama Zacatecas, paisanos. Yo lo voy a probar. Le voy a darle visto bueno. Le voy a echar oreganito. Hierbita mala. Le voy a echar cebollita. Ya no más. Oiga, paisas. Estamos a... Salía a las siete y media, a las ocho de trabajar. Se lo juro. Andamos bien desvelados. Gracias a Dios que tenemos trabajo. Y salimos hechos la mocha para Juanaldama. Ahorita a las once. Voy a estar aquí durante todo el día. Puños y después contamos. Mire, el limoncito. Chilito. Y ya no más. Saludo hasta las Carolinas. A ver, saluda, compadre. Aprovechame. Carolina del Norte. Allá nuestros familiares que están por allá en Carolina y Charlotte. Si te digo tu nombre, te pago el menudo doble o me lo regalas. Le entras. Es más. Casi a todos hasta me dan ganas de apostarles. Por eso no es flaco. ¡Una chica! Francisco, saludos a Paquito. Allá en el TEC. Dice después las batallas para cumplir los retos, chaco. Yo sí, estoy bien tripón. No, a mí ya no me queda mi chaleco, oiga. No la rieguen, chaco. Mire, Paisas, venga. ¿Y limon, verdad? Sí. Ay, Dios mío. Pura pancita. Mire, y aquí sí le echan puños. Voy a otro lado si las están contando. Dice, chaco, dice, ahí mérito soy yo. Dice, arriba Juanaldama Zacatecas. Puro Barrio Las Flores. Rafael Morales. Salud. Anda, ¿de dónde eres, raro? Sí, Barrio Las Flores, aquí ni sé. Ah, sí, dicen que sí. Dime cómo se llama este compa para ganarle. ¿Ya le echa limón? No, ¿verdad? Mire, Paisas, cuando usted le echa limón, usted no se preocupe si le escurre la mugrita. Es su mugre, usted no se agüite. Mire, le apachurra uno, escurre su mugrita de uno. Y digan, ay, chaco, ponte guantes. ¿Para qué? ¿Para qué? No friegues, compita, no invitas. Vénganse a Juanaldama. Dicen que el mejor menudo está aquí. Lo voy a probar. Ay, Dios mío. Híjole, qué probadota. Dice, acá en el norte, le echan más caldo que nada. Aquí le echamos más pancita. Mire, callo. Le echamos, hay de patita, callo, pancita. Muchas cosas dicen que libro. Riquísimo, la virrea, dice, aún más mi lugar favorito. Yola Castañeda, usted es de aquí, mi Yola. Mija, dígame, ¿cómo se llama? Mire. Rafael Morales, tengo 20 años sin ir. Yo ya estoy aquí. Saludos a mi lindo, Miguel Ausa. Consuelo, Consuelo Ñáñez. Consuelo Ñáñez, ¿usted de qué barrio es, mija? ¿Mi Clausa? Ay, mija, estoy en Juanaldama. Olvídalo. Arráncale, mija, para otro lado. Yo estoy en otro lado. Tortillas. No, también. Bueno, yo sigo, paisas. Provecho. Chaco dice, no se pierda, dice Felipe de Jesús Sánchez Reyes. Bueno, paisas, esto es Juanaldama, Zacatecas. Estamos probando el rico. Es el lugar, la escondida. Vengan y pregunten por este local, la escondida. Dice al Chihuite. Saludos al Tepozán Jiménez del Teo. ¿Cuántas? Lávate las manos. Mira, mira. Anda, sí, Rosy, al coronavirus, mija. Acá estamos limpios. Acá estamos limpios. Mira nomás. ¿No tiene un chile de morder? Sí. Mmm. Mmm. Miren, unas tortillotas hechas a mano. Aquí sí hay mujeres que tortean. Saludos a Ayola Martínez. Oiga, por cierto, las mujeres se van a Estados Unidos y ya meten al viejo al micro para que jale. No, pues no. Aquí todavía tortean. Ahorita le damos la pan. Saludos, dice Carmen Sánchez desde el mero Ancón, Nieves. Saludos a los... Dice saludos en Dalas. Vea los ojitos, está muy cerca. Ay no, mija, yo no sé cuáles son los ojitos. Bueno, paisas. Yo voy a desayunar. No sin antes mostrarles todo lo que es aquí, la birria, calientan aquí para el consomé. Y vea las tortillotas hechas a mano. Está el barro, está caliente, le echan el caldo, el consomé, ¿verdad? Sí. Es la tradición aquí. Sí. ¿Sí? Sabrosote. Saludos para Santa Clara, Durango. Saludotes a toda la gente. Juan Aldama Zacatecas, es un taquito de chile. Dice, sí, soy de ahí. Saludos. Yolanda, ¿de dónde eres? ¿De qué barrio, mi Yolanda? Yolanda Castañeda. Chago dice, ahora es viernes de cuaresma y qué, mi hija, esto no contamina, contamina lo que sale. Usted no se preocupe. Saludos desde en Kansas. Guau, qué delicioso. Así es. En Denver. ¿Usted tiene familia en Denver? Un amigo. ¿Un amigo? ¿Lo conoce por Face? No. Es de aquí. Ah, es de aquí. ¿Cómo se llama? Martín Sánchez. Martín Sánchez. Martín Sánchez. Dice, pues vean las mujeres aquí. Arriba, bañuelos viejos. ¿Cómo andan los de bañuelos viejos ahorita? ¿Cómo se llama? Chiles verdes. No, ese es bañuelos viejos. Ah, bañuelos viejos. ¿Cómo anda la presa ahorita? ¿Tiene mucha agua? ¿La aguantan? No, no. ¿No van a salir? No, además ni la van a echar. No la van a. ¿Sí la alcanzarán para los animales? Para los animales, sí. ¿Va a estar cañona? Asegurado, no. No, va a estar de la peinada, la sequía de María Puríncima. Puro bañuelos viejos. Sí, bañuelos viejos viejos. Y se vienen acá en vez de que se vayan a sombre. ¿Cómo están? ¿Gustás? Ya sea bigotando y la bañen. Ya piensa uno. Ahora sí llégame hambre. Ahora sí llégame hambre. Un saludo para mi hijo que está en Fort Worth, Texas. Mire, ya lo miró, estaba desayunando. Sí, aquí lo tengo en la línea. Un saludo para Guadalupe, Teaga, en Pensilvania. Pensilvania. Ya está. ¿Y usted? Es mi hijo de allá de Pensilvania. Eso, ya van llenitos. Ya van llenitos. Eso me va para arriba. Ave María Purísima. Bueno, antes de que se me enfríe el chile, mire, ya me lo tienen tostando. Eso. Ay, ya se me quemaron los pelitos de nuevo. Miren nomás, paisas. El chile en las brasas. Ahorita sí me lo voy a bigotar. Bueno, paisas, deje, voy a desayunar. Voy a desayunar. Ya me llevan un chilito ahorita. Saludos desde Tijuana. Vengan a Juanaldama Zacatecas. Vengan, compren los chicharrones. Desde muy temprano. Le están echando leche. A las carnacuas. Échale, papá. Déjate callar. Chisguetes. Estos son chisguetes. Aquí no hay miramientos. ¿Verdad? ¿A cómo cuesta la bolsita, compadre? A 10. ¿Qué? A 10 pesos. ¿A 10 pesos? ¿Neta? Sí. A 10 barro la bolsita. Y de paisa, con estos comemos tres vatos. Compramos un kilo de tortillas, neta. Un chile a mor... Ah, cómo frío con el chile, ¿verdad? Ay. Saludos cordiales para ti. Saludos, dice. Buenos días, chaco. Saludos a Hugo Moreno Cuevas. De ahí, de Juanaldama. Ay, no, mija. No sé quién sea, María Negrete. Hugo Moreno Cuevas. ¿Quién es ese viejo? ¿Quién sabe? No, pues yo tampoco sé. De Juanaldama Zacatecas, ¿verdad? Bueno, paisas, véngase. Voy a bigotarme. Yo sigo con mi menudo. ¿Quieres una canita? Ay, papá. Déjate la pruebo. A ver. Oh, chiquito, pues. Santo, ¿quieres misa? ¿Quieres que te traiga danza? Eh. Eh. Ya te gané el rancho. Ya te gané el rancho. Estás tan muy riceño. Fíjate cómo me hace. Saludos en cenada. Oiga, paisa. La próxima semana voy a estar trabajando en Culiacán. Hijo de mi madre. Ya no más, paisa. Ya no más, chiquito. Ay. Sacúdela. Sacúdela que traiga arena. Ya no más lo que me voy a bigotar. En una tortilla, compadre. Échamela. Échamela en una tortilla, papá. ¿Toma bolsita? Eh. Sí, está barato. Schengafraire. Saludos, dice. Ya cómase su menudo. Gracias. Mira, paisa, lo que me voy a bigotar. Ay, está bien caliente. Pues estaba en la lumbre. Bueno, paisas, véngase. Deje, sigo yo. Me voy a bigotar mi menudo. Delicioso. ¿Para qué le echan la leche, Juan y Ramos? ¿Usted qué cree, mija? Pues para darle el sabor. ¿Para qué se pinta? Pues para verse guapa. Mira, ya están tranquilos. Ahora, compadre, ya le traje que comer también. Carnitas. Bueno, paisas, con el gusto. Dejen, sigo. Déjenme, sigo abigotando mi menudo. Síganme en mi canal de YouTube, Santiago Ramos. Gracias. Gracias a todos ustedes. Dice, salud de San Quintín, Baja California. Dice, qué rico se mira la comida. Dice, ya se me antojó. Salud a las que están embarazadas. ¿Cómo sufro? Mire, mi tío. Provechito, compadre. Provechito. A bigote, se los tengo. Que sufran los paisanos. ¿Verdad? Y si, ¿verdad? ¿Qué nos importa la vida? Ay, Chavo, ya antojó. Mario Rodríguez, cuánto lo siento, mija. Mira, mi compadre, ya le dio un mato a esa lena. Compadre, veníamos de chula. Nos pasamos, compadre. Nos fuimos hasta Cuencamé. Nos quitaron los letreros, bueno. Mira, paisas, ya me pusieron el chile. Y ya me pusieron más acá por si no llenaba, pa' que no hable. Saludos a la raza de Monterrey, a Francisco Rodríguez. Vénganse a Juan Aldama, vénganse al restaurante Escondida. Y a bigoten, sí, un menudo. Saludos al chiquis Yolanda Martínez López, órale. Saludos, mi Yola, salúdeme mucho a su señora madre. Denle un besote, mija, de mi parte, digo. Cierro mi transmisión, dejen de almuerzo. Salud para Cuauhtémoc, Durango, Adriana Escobedo.